¿Jan Luigi Buffon pudo llegar al Barça y no llegó por una canción? ¿Cómo que por una canción? Ah, pues checa lo que contó Gigi en entrevista con el Corriere de la Sera. Tuve una oferta del Barça como segundo portero y me gustaba la idea de jugar con Messi tras jugar con Cristiano. Un día, sin embargo, estaba conduciendo y en la radio sonaba una canción que me encanta y que llevaba 10 años sin escuchar. Vela de Giovanotti. Levanté la mirada y vi la caseta de peaje de Parma. Fue una señal, cerrar mi carrera donde todo había empezado. Y así fue, en el 2023 volvió al club italiano con el que debutó allá en el año 1995. De hecho, hasta este 2024 se terminaba el contrato, pero Buffon decidió retirarse en agosto del año pasado. Aunque el exportero tuvo una carrera llena de logros, vivió momentos complicados con su salud mental. Contó, por ejemplo, que en pleno partido tuvo un ataque de pánico. Sentí una presión en el pecho, no podía respirar. Pensé que no querría volver a estar allí nunca más y que nunca podría jugar el partido. Era un Juve Regina en casa. Me dije, Gigi, si no entras al campo esta vez, estás creando un precedente para ti. Quizás suceda una segunda vez y luego otra. Así que salí al campo. Hice una buena parada inmediatamente que salvó el resultado ya que ganamos 1-0. Pero el problema siguió. Tras visitar al doctor, me confirmó el diagnóstico. Depresión. Buffon rechazó tomar medicamentos y prefirió enfocarse en el arte, en la pintura, para mejorar su salud mental. Otra cosa que también contó fue de su debilidad por las apuestas, aunque aclaró que nunca hizo nada ilegal y que jamás apostó en el fútbol, sino en otros deportes como el tenis y el básquet. Todo esto lo contó en la presentación de su autobiografía, Caer, levantarse, caer, levantarse. Ya que hablamos de porteros, David De Gea la está rompiendo en la Fiorentina. Recordemos que duró un año sin equipo después de jugar 12 temporadas en el Manchester United. Fue elegido como el MVP de octubre en la Fiore. En los cuatro partidos del mes en la Serie A solo le metieron dos goles. Hizo 17 atajadas. Paró dos penales, dos porterías a cero, cuatro juegos ganados. De Gea tiene contrato con la Fiorentina hasta el final de la temporada, pero se reporta que ya se planea extenderlo hasta 2026. Reportes como el de Nicolo Aschira. Pero también se reporta que ya comienza a llamar la atención de clubes fuertes fuera de Italia. Al que también quieren de regreso en Italia es a Federico Chiesa. Inter, Milan y Roma estarían interesados en un préstamo a seis meses. El jugador sigue sin encontrar su lugar en el Liverpool, por lo que regresar a Italia sería una buena opción, dice Tutu Sport. Cracks, todo salió perfecto con la operación de la rotura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha de Eder Militao. El brasileño publicó en sus redes. Muchas gracias a los médicos, al Real Madrid, a mi familia y a todos los que me apoyaron estos últimos días. La primera parte ha terminado. Ahora comienza el viaje para volver a los terrenos de juego. Varios de sus compañeros en el Madrid le mandaron por ahí mensajitos de apoyo, entre ellos Mbappé, Alaba, Courtois y Vinicius. Con esto, se espera que vuelva a estar con el Real Madrid en aproximadamente nueve meses. Se espera que el Madrid vaya al mercado para encontrarle sustituto. Eso sí, no se sabe si en el de enero o hasta el próximo verano. Ya que mencionamos a Vinny, ¿se acuerdan que desde hace meses Netflix preparaba un documental de su vida y su carrera? Bueno, pues se anunció que saldrá el siguiente año. Hasta ahora no se dijo la fecha exacta, pero de que llega el siguiente año, llega. Cracks, Andreas Christensen fue operado. Oigan, ya había pasado meses sin saber qué onda con el jugador danés. Fue en agosto pasado que se anunció que Christensen sería baja para el Barça para tratar algunas de las molestias que venía arrastrando. Estuvo con un tratamiento conservador, pero el jugador tomó la decisión de consultar a un doctor en Suecia. Obviamente se pusieron de acuerdo con los doctores del club. Y se tomó entre todos la decisión de hacer esta operación sencilla, que se trata de una terapia regenerativa celular. Christensen estará de baja dos meses más. En Turquía, temen que su joya ya no tenga el mismo nivel. Desde que llegó al Madrid, Arda Guler solo juega 20% de los minutos posibles. Muy lejos del 97% de lo que juega en la selección turca. Su poca actividad con el club español ya comienza a preocupar a su seleccionador, Vincenzo Montella. Como entrenador de la selección, quiero que mis jugadores jueguen mucho en sus equipos. Desafortunadamente, cuando los jugadores no juegan constantemente ahí, la diferencia de nivel se hace evidente. Espero que Arda juegue más en el Real Madrid. Arda puede lograrlo allí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Debería a Carlos ya darle un poco más de minutos a Arda Guler? ¿O debería salir a otro club? Y hay varios reportes, creo de los clubes interesados, que el Arsenal gustaría el Turquía. El que está teniendo una buena temporada en el Barça y recuperó el nivel que conocíamos es Robert Lewandos. Su contrato con el Barcelona termina al final de la temporada y se renovará automáticamente hasta 2026, pero el polaco quiere una temporada más, o sea, hasta 2027. Algo que al Barça, dicen, le encantaría. Así lo cuenta el diario Sport. El Etihad Stadium celebrará a Rodri. A casi un mes de que el jugador español ganara el Balón de Oro, el club le hará un festejo antes del partido de este sábado contra el Tottenham. Es el primer jugador del City que gane este trofeo, por lo que quieren recibirlo. Bien. Cracks, Pep Guardiola seguirá en el Manchester City. The Athletic reporta que Pep aceptó quedarse como mínimo por una temporada más. Esta información ya fue confirmada por Fabrizio Romano. Guardiola renovará hasta 2026 con opción a extenderlo hasta 2027. ¿Qué tal, eh? Habrá una limpia en el United. Ahora que llegó Ruben Amorim, se dice que estos siete jugadores se van. Harry Maguire, Christian Eriksen, Víctor Lindelof, Johnny Evans, Tyrell Malassian, Casemiro y Anthony. Esto según lo que cuenta el Daily Mirror. ¿Creen que cambia algo de la situación del equipo con estos siete fuera? ¿Creen que valdría la pena rescatar a alguno de estos que nombramos? Oigan, ¿se acuerdan que se dijo que Ruth Van Nistelrooy sonaba para entrenar al Coventry City, el club de la segunda de la Premier? Pues al parecer Frank Lampard, la leyenda del Chelsea, se va a quedar con este puesto. Sky Sports cuenta que las negociaciones con él ya van muy avanzadas. Entonces ya veremos qué pasa con Ruth, si es que encuentra algún equipo para dirigir después de que no lo quisieron en el cuerpo técnico de Amorim, a pesar de que había hecho un buen papel como interino, no perdiendo ninguno de los juegos que dirigió. El Tata Martino renunció al Inter Miami. Varios medios reportan que dejó el puesto por motivos personales. Martino volvió a la MLS a mitad de la temporada 2023. Ganó la conferencia este, el Supporters Shield y la Leagues Cup 2023. Y además consiguió el récord de 74 puntos en una temporada regular. Este viernes habrá una rueda de prensa para anunciar su salida oficialmente. Xavi Alonso, actual entrenador del Leverkusen, decidirá su futuro en marzo. Es lo que dice marca. Tras ocho meses fuera por una luxación en la rodilla, Diakavi del Valencia pudo entrenar este martes con balón. Se espera que en enero pueda entrenar con el resto del grupo. El Bayern Múnich informó que Joao Palinha no estará disponible para las siguientes semanas porque se desgarró los músculos aductores durante un entrenamiento con la selección de Portugal. Cracks, hoy hubo actividad de la Nations League y Suecia le pegó 6 por 0 al Azerbaiyán. Dejan Kulusevski hizo doblete y el goleador del momento del Sporting, Víctor Jocheres, metió cuatro goles en un lapso de 44 minutos. Ojo a lo que está haciendo el sueco de 26 años. En este año, entre club y selección, ha jugado 55 partidos, anotando 58 goles y dado 16 asistencias. Es el único futbolista en el mundo que superó la barrera de las 50 anotaciones en lo que va de la temporada. Además, es el máximo goleador de la Primera Liga, es el máximo goleador de la Champions League y es el máximo goleador de la Nations League. La está rompiendo. Turquía perdió 3 por 1 ante Montenegro. Arda Guller fue titular y jugó todo el partido. Y así terminó todo en lo dado. Hungría y Alemania empataron a 1. Mismo resultado en el Bosnia contra Países Bajos. Por eliminatorias sudamericanas, Bolivia recibió a Paraguay. Los locales pegaron primero con gol de vaca, luego Almirón empató al 71. Con penal de Miguel Terceros, Bolivia se puso en ventaja, pero en el tiempo agregado, Enciso empató el juego. Ya saben que más al rato hay más actividad y todo eso lo podrán encontrar en el tercer video para que vayan a checarlo. Comenten, compartan y denles un buen like. Nos vemos en el próximo video.